Este video es el video de Muvix en la fábrica de San Joaquín, Santiago de Chile y Zarate, vamos a probar la puerta abierta. Cerrando puertas. Planta 2. ¿Ya vio? Vuelta abierta. 1. Cerrando puertas. 13 personas, cuántas de kilogramos. Fixtures. Planta 1. Voy a tomar un rind. 2. Cerrando puertas. 1. Planta 2. Puertas abiertas Cerrando puertas Planta uno Pantazzi